Cuando es una persona muy independiente, trabajando desde los 15 años, y que de repente te ves en esta situación y dices, ¿por qué tengo yo que ir a mostrar mi vulnerabilidad a nadie? ¿Por qué me obligan? ¿Y si yo no quiero salir de mi casa? ¿Por qué tengo yo que ir a hacer esto? Es que te están poniendo una espada, porque si no vas te echan y pierdes todos tus derechos. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo vives así? Si no sabes ni si vas a cobrar, no sabes si mañana vas a comer. Encima que son unos trabajos que están súper mal pagados y no están nada valorados. ¿Qué haces? ¿Tú qué harías? No, te lo voy a decir porque no se puede. Sí, yo también te diría muchas cosas, pero me voy a callar ahora. ¿Pero qué vas a hacer? Entonces yo por eso pedí ayuda, porque solamente del hecho de pensar que tenía que ir mañana sola al colegio, estaba aterrorizada. Bueno, me iba a acompañar mi marido, que si no fuera por él, yo no podría hacer nada, porque no puedo cocinar, no puedo barrer, no puedo hacer nada. El día que mi marido, si no está, tendré que irme a una residencia. No me va a quedar otra, aunque solo tenga 56 años. Porque es que ni tan siquiera te conceden una ayuda, bueno, por lo menos allá va una persona a ayudarla, pero fíjate qué contradicción. Le van a ayudar para que se tenga que duchar dos veces a la semana y luego la mandan a trabajar. ¿Sabéis lo que pesan esos carros? Habéis estado ahí limpiando, pasando la fregona. Esta mujer hace escaleras, acaba de decir, yo no me lo puedo ni creer, es que... ¿Y si pasa algo? ¿Y si se cae? ¿De quién es la culpa? ¿De la empresa? ¿Del ayuntamiento? ¿Del INSS? ¿Quién va a ser, con perdón, el hijo de puta que se va a hacer cargo de esto? ¿Quién va a ser el responsable civil subsidiario? ¿Quién? Es que yo quisiera saberlo. Es muy bonito que te llegue la carta. ¿Pero y después qué? ¿Después de todo esto qué? ¿Y si esta mujer se cae y se queda peor de lo que está? Porque ya no es que te mueras, porque si te mueres, mira, acabas con todo. ¿Pero y si te quedas paralítico? ¿O te quedas tetrapléjico? ¿Qué le importa a Sainchen? ¿Qué le importa a la acera? ¿Qué le importa a Edurne? ¿Qué le importa a Irune, a su jefa, a su... No le importa a nadie, porque somos números. No somos más que eso. Me han denegado la baja, me he tenido que incorporar a trabajar, pues y estoy mal, pues no puedo hacer bien las cosas. Dejo el andador en los carros y voy con el carro por clase, por clase, por dentro y apoyándome a él, pues haciendo como puedo las cosas. No me puedo agachar, si me agacho no me levanto, porque si me caigo al suelo pues tengo miedo, incluso hace las escaleras tengo mucho miedo, porque me tiemblan las piernas, porque las tengo bastante mal también. O sea, a María Ángeles le han denegado hasta tres veces la baja. Le han dicho la operación, no le va a quedar otro remedio que alargarle, ahí sí que le van a tener que dar la baja, pero le van a estar controlando esa baja, que puede durar 15, 20 o lo que la rehabilitación de la operación dure. ¿Y el médico de cabecera no tiene ninguna sensibilidad? No, el médico de cabecera no tiene la facultad, es el Instituto de la Seguridad Social, el INSS, el que decreta y el que tiene la facultad, toda la baja que dure más de un año, a partir del año pasas ya al INSS, y ellos son los que decretan, son gente sin arma. Sí, porque o sea, es un video así que ha marcado bien cuál es el cuadro clínico de estas trabajadoras, eso es un video que indica que precisan de andador y que precisan de sí a ruedas. Es luego ya, en términos laborales, cuando acude al Instituto Nacional de la Seguridad Social, los servicios de financiación a la salud, cuando le niegan eso. Por eso es chocando realidad, es la del servicio médico público, que reconoce efectivamente cuál es el cuadro de estas personas, pero luego hay un criterio económico que prevalece sobre eso y que le niega. Y para nosotros lo importante es eso, es decir, hay un discurso político detrás de todo esto. Cuando estamos todo el día diciendo que los trabajadores y trabajadoras se cogen la baja injustificadamente, que el absentismo laboral es un problema, cuando alimentamos esos discursos, pues lo que hace la administración es retroceder y responder a esas demandas y es lo que estamos viendo. Por eso hay que denunciar esto, la situación es límite y ese es un poco el foco desde el sindicato, es decir, qué podemos hacer de verdad para cambiar este criterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!